Y de nuevo, Monos Cumbia 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 Y que suene, Última DT Monterrey, Monterrey Vengo con mi ritmo para ver como lo baila Goza, goza Y es de canela Y baile de mi chango En el cielo La comarca, la cunera y aguas calientes Y la caña del ponche Monos Cumbia Monos Cumbia Monos Cumbia Y nos vamos Y la cungulita Ahí lo veo, eh Ale Y la cunera y aguas calientes Y la cunera y aguas calientes